¿Vas a llevar ese modelo al concierto? Si no te gusta, llevaré otro. Jem es la mejor, la única. Cuando toque mejor, Jem me dejará actuar con los hologramas. Nunca tocarás a menos que ensayes. ¡Oh! Es muy tarde. Vamos a perdernos el programa de Lindsay. Uno de los más importantes acontecimientos musicales. Los grandes premios musicales de grupos de rock. Aquí está la admiradora número uno. Y la mayor rivalidad será entre los jóvenes grupos de rock. Hay dos bandas que lucharán encarnizadamente por el premio. Jem y los hologramas, un grupo recién creado con un sonido rítmico y vibrante. Y por otra parte, las Misfits, con su música agresiva y sus letras desenfadadas. Ahora que Jerica Benton se ha quedado con la compañía Starlike, nosotras estamos sin contrato. Y yo me he quedado sin trabajo. Sin una compañía discográfica para promocionaros bien, podéis olvidaros de los premios musicales. Dijiste que esos premios serían un gran espaldarazo. Bueno, ¿qué necesitamos? ¿Una compañía discográfica? Tendremos una compañía. ¡Papá! Tengo que comprar una compañía discográfica. Dentro de unas semanas se otorgarán los premios musicales. ¿Y qué te parece si por fin muevo las alas y echo a volar? ¡Papá, no me escuchas! Perdona, pero tengo que terminar este informe. Escucha, hija, compra lo que quieras y que el banco se ocupe de todo. No me molesto. Gracias, papá. ¡Vamos, chicas! Tened cuidado, esa ropa tiene que serviros para la escuela. Mucho cuidado con lo que escogéis. ¡Gracias! 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 Yerika, ¿no lo has visto? ¿No he visto qué? Oh, no No puede ser Misfit Music Mi peor pesadilla hecha realidad Puede que se trate de otras misfits Es posible, pero prefiero salir de dudas Perdone, ¿podría...? Usted era la secretaria de Eric Raymond Y sigue siéndolo Hola, Yerika, bienvenida a Misfit Music Cuando estés en el paro... Podemos ofrecerte trabajo Sí, limpiando ventanas Te veremos en la fiesta de los premios Que vamos a ganar Yo no estaría tan seguro, Eric ¿Listo? Listo, señor Raymond ¿Habéis visto su cara? Casi se cae Eric, ¿y tú con quién estabas hablando? Digamos que es mi nueva arma secreta Chicas, ¿por qué no ensayamos la última estrofa? Venid al cuarto de Sinergy Las Misfits atacan de nuevo ¿Y ahora qué ha pasado? No tengo ni idea Yerika, escucha esto un momento Ahora no, Deider, por favor Ahora no, luego Estoy ocupada Siempre está ocupada Tecra, Tecra ¿Dónde estás? ¿Es ese el aparato? Es solo un prototipo Pero nos servirá para hacer pruebas Necesitamos un lugar con instalación eléctrica Conozco el sitio ideal Es un sitio que está... ¡Hola! No me toques ¡Hola! Querías irte sin nosotras, Eric ¿Qué están haciendo aquí? No queremos perdernos la cuerda Escucha, yo... Sobre todo si es para pasarlo bien con Jen Tecra, te presento a las Misfits ¿Te gusten o no? Sinergy, necesitamos tu ayuda para ganar a las Misfits No te preocupes por las Misfits Aún podemos ganar ese premio Nuestra música habla por sí sola Tienes razón Pero deberíamos utilizar más luces en los conciertos Esa forma parte del espectáculo, ¿no? ¿Puedes hacer algo súper especial, Sinergy? ¿Qué te parece esto? ¡Oh! ¡Fantástico! Muy bien, ya está, Tecla Probaremos nuestra pequeña caja negra Muy bien En marcha ¡Sinergy! ¿Qué pasa? ¡Jerica! ¡Aléjate de sus láser! ¡Al suelo! ¡Hay que apagar esa máquina! ¡Ah, me encanta! ¡Déjame jugar con él! ¡Trae! ¡No! ¡Es mío! ¡Erik, cagásete! ¡Te digo que es mío! ¡Dámelo! ¡No pártate, tío raro! ¡Casi he llegado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Lo conseguiste! ¡Eh! ¡Pero si no he tocado los controles! ¡Oh! ¡Lo ha roto! ¡Lo ha roto! ¡Erik, ¿dónde has encontrado a este tío tan raro? ¡Tegra no es un tío raro! ¡Tegra es un genio! ¡No, Yerica! ¡No ha sido un mal funcionamiento interno! ¡Fue una interferencia exterior! ¡Bien! ¿Y ahora qué? ¡Funciones normalizadas! ¡No hay daños! ¡No hay interferencias! ¡No podemos hacer gran cosa! ¡Excepto esperar que no vuelva a pasar! ¡Oh, Yerica! ¡Es la hora! ¡Hemos quedado con vídeo! ¡Vamos! ¡Mi amplificador se volvió loco! ¡Y la televisión! ¡Y todas las luces! ¡Y la batidora! ¡Pruf! Está bien. Solo ha sido un problema eléctrico temporal. Sí, pero... ¡No puedo perder el tiempo! ¿Qué os he dicho? Ya no le importamos nada. Eso no es justo, Deider. Yerica trabaja continuamente para mantenernos. Sí, pues yo creo que Jem nos ignora. A ver si maduráis. Ya verás. La próxima vez que veas a Deider te lo demostraré. Ya estamos llegando. Aparca ahí. En marcha, Synergy. Bien. Río ya está aquí. ¡Jem! Hola, pasad. Estoy deseando que conozcáis a Dance. Dijiste que querías añadir algo nuevo a tus conciertos. Y Dance es sensacional. Ahora está trabajando en algo nuevo. Mirad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!